Hola amigo, hoy, Zenmone, nos embarcaremos en un viaje más profundo al mundo de la tecnología moderna, donde la maquinaria y la cocina se entrelazan maravillosamente. Juntos, plantearemos una pregunta intrigante. ¿Pueden las invenciones de la maquinaria superar la habilidad de los humanos en el arte de elaborar exquisita comida? Únete a nosotros y sé parte de este emocionante viaje de exploración. Este es un enfoque moderno y esencial para asegurar que los alimentos se empaquen de manera segura y mantengan su calidad. Este proceso de empaque no solo ayuda a conservar los alimentos por más tiempo, sino que también asegura la frescura e integridad de cada producto. El proceso de limpieza y empaque de huevos es verdaderamente impresionante y fascinante. Cada huevo se maneja e inspecciona meticulosamente antes de empaquetarlo para garantizar la máxima seguridad y calidad para los consumidores. Es impresionante ver el proceso de producción de carne llevado a cabo de manera tan profesional y moderna. Asegurar la calidad de la carne de pollo es extremadamente importante para la salud del consumidor. La operación de la máquina cortadora de carne fría es verdaderamente fascinante y emocionante. Cada loncha de carne se corta de manera uniforme y hermosa, no solo ahorrando tiempo, sino también garantizando la calidad de cada producto de carne fría. Escoli sintiens y bonborizake. Kimbap es un plato tradicional coreano y el proceso de producción en esta línea de ensamblaje es verdaderamente milagroso y asombroso. Es maravilloso ver el proceso eficiente y económico de cosecha de trigo realizado de esta manera. Estos campos dorados de trigo son un hermoso paisaje rural. ¿Sabías que los duraznos tienen su origen en algunos países del este de Asia? Realmente son una de las mejores frutas que he comido. El mundo del transporte marítimo es un mundo maravilloso con la interconexión de países y regiones en todo el mundo. Los buques de carga desempeñan un papel indispensable en la economía global, ofreciendo muchas oportunidades comerciales y desarrollo para los países. Las anguilas son una fuente de alimentos nutritiva con un alto valor económico. El cultivo y procesamiento de anguilas se llevan a cabo de manera profesional garantizando la seguridad alimentaria. Al observar la precisión y eficiencia de la máquina cortadora en funcionamiento siento que estoy disfrutando de un hermoso paisaje natural. El proceso de impresión de tapas de botellas se realiza con precisión y rapidez asegurando que cada producto esta tecnología es indispensable en la infraestructura de transporte. La máquina para colocar vías férreas opera con alta precisión, mejorando la productividad y la calidad de la construcción. Las máquinas de torneado de metal son herramientas clave en la industria de fabricación de metales. El proceso de torneado de metal se lleva a cabo con una precisión y velocidad superiores, proporcionando detalles metálicos perfectos para aplicaciones industriales. Al ver estos productos decorativos creados con delicadeza y creatividad, me siento alegre y doy la bienvenida a cada temporada navideña. El traje volador no es solo un medio de transporte, sino también un símbolo de libertad y progreso tecnológico. Si pudiéramos movernos así en el futuro, ¿quién necesita transporte convencional? La máquina automática para cortar pasteles es una combinación perfecta de tecnología y el arte de la repostería. El sistema automático de supresión de incendios es un avance significativo en la tecnología de protección ambiental. Verlo operar rápidamente y con precisión. El proceso de doblado de muelles es realmente artístico. Al ver trabajar a la máquina dobladora con una precisión y velocidad superiores, siento que estoy... La tecnología de perforación y extracción rotativa es cada vez más avanzada. Este es un gran avance en las industrias minera y de construcción. Y se tinkotur... La forma en que opera esta máquina de bobinado de cables es impresionante. Trabaja con precisión y eficiencia, asegurando la calidad del producto final. La fabricación de hielo no es solo un producto, sino un proceso tecnológico complejo. Observar el proceso de producción de hielo es realmente una experiencia agradable. La impresión 3D de metales es una maravilla. Esta tecnología abre nuevas posibilidades para el diseño y fabricación de productos metálicos complejos. Observar en acción este barco automatizado de redes de pesca es una experiencia única. Es una gran combinación de tecnología y la industria pesquera. El proceso automatizado de aplicación de fertilizantes es un avance significativo. Este es un ejemplo específico de aplicación de tecnología en la agricultura. Escondore... La máquina de eliminación de arena excedente junto a la vía principal del ferrocarril es una solución efectiva para garantizar la seguridad y la suavidad de los trenes. Ver en acción la máquina limpiadora de paneles solares me deja realmente satisfecho con su modernidad e innovación. El CNC es realmente asombroso, transformando piezas de metal en productos exquisitos. Si estás planeando criar una granja de patos, no puedes pasar por alto esta fantástica máquina. Un proceso importante para proteger el medio ambiente y maximizar la utilización de recursos. El arte de la agricultura artesanal aún se conserva y desarrolla en ciertas regiones de algunos países. Parece que estamos entrando en un taller especializado en bordados. Es Eshandsop. Las máquinas cortadoras de madera ayudan a crear productos de madera hermosos y de alta calidad. Hola queridos amigos. Antes de entrar en cualquier batalla, imaginen una escena inusual poderosos vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras térmicas y sistemas precisos de GPS surcando los campos como soldados modernos. No están cazando enemigos peligrosos, sino invasores extranjeros que amenazan la supervivencia de la población local. En Estados Unidos, la lucha contra millones de cerdos salvajes y lobos ha evolucionado hacia una estrategia más sofisticada que nunca. Los agricultores no solo enfrentan depredadores feroces que ponen en peligro el ganado y los cultivos, sino que también utilizan tecnología avanzada para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de su agricultura. Entonces, ¿cuáles son estas tecnologías? Únanse a nosotros en el fascinante video de hoy para descubrirlo juntos. Los éjordos salvajes, que pueden pesar hasta colosales 400 libras, no solo siembran destrucción, sino que persisten como una amenaza implacable en entornos agrícolas. Sus extraordinarias habilidades de supervivencia se evidencian por sus rápidas tasas de reproducción y una prolífica descendencia. Una sola cerda salvaje puede producir de 8 a 12 camadas por año, con cada camada generando de 5 a 8 lechones. Esto significa que un solo cerdo salvaje potencialmente puede generar decenas a cientos de descendientes en apenas unos pocos años. Además, los cerdos salvajes poseen un apetito inimaginable. Un cerdo salvaje adulto puede consumir diariamente entre el 4 y el 6% de su peso corporal. Con una capacidad estomacal de 5 a 8 litros, ellos buscan y consumen incansablemente grandes cantidades de comida, transformando campos fértiles en páramos estériles. El incremento en el número de cerdos salvajes plantea un problema significativo. Se estima que las poblaciones en Estados Unidos superan los 9.3 millones, siendo estados como Florida y Texas los más afectados por su devastación. En apenas un año, se han registrado más de 3.1 millones de incidentes de daños causados por cerdos salvajes, con un costo anual para los agricultores de más de 30 millones de dólares en esfuerzos de control. Estas cifras no son simplemente estadísticas en papel, sino consecuencias tangibles que cada agricultor y familia rural enfrenta a diario. Sirven como recordatorio de que la cooperación colectiva y el esfuerzo son esenciales para proteger nuestro medio ambiente y medios de vida de la amenaza constante de los cerdos salvajes. Además, el coyote se está convirtiendo cada vez más en una gran amenaza para los estadounidenses, especialmente en áreas rurales, cerca de bosques y montañas. Son depredadores agresivos que causan millones de dólares en daños agrícolas cada año. En estados como Texas y Wyoming, se han reportado cientos de ataques a ganado, lo que provoca importantes pérdidas económicas para los agricultores. Especialmente durante su temporada de reproducción, que va de enero a marzo de cada año, los coyotes se vuelven extremadamente audaces y logran infiltrarse fácilmente en áreas residenciales cerca de bosques y montañas. Según datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de E.E., Arisivalwe, Sacomo Arisinte, Zambiu-U, Sacomo Arisiero, se documentan aproximadamente 500 ataques de coyotes a humanos anualmente, con lesiones graves y angustia comunitaria como resultado. Frente a depredadores forestales tan formidables, ¿qué medidas inteligentes ha implementado Estados Unidos para abordar esta situación? Estados Unidos ha implementado medidas inteligentes para enfrentar esta situación. Alessandre Donsitin Tonuransintret, uno de los pasos más cruciales es la construcción de cercas sólidas en las granjas y el uso efectivo de cercas eléctricas para prevenir la intrusión de jabalíes y coyotes en áreas agrícolas. Además, se ha adoptado ampliamente el uso de perros guardianes para proteger al ganado de estos depredadores. Estos perros están entrenados para detectar temprano la presencia de jabalíes y coyotes, permitiendo a los agricultores tomar acciones defensivas a tiempo. Además, la tecnología desempeña un papel crucial en abordar este problema. El uso de vehículos aéreos no tripulados y cámaras térmicas ayuda a las autoridades a monitorear y detectar temprano a los animales salvajes, facilitando así medidas de control y prevención más efectivas. Las estrategias de regulación son cruciales para hacer frente a la amenaza que representan los jabalíes y coyotes. La combinación de métodos tradicionales y avanzados no solo mejora la efectividad, sino que también optimiza costos y recursos. Sin embargo, la implementación de estas estrategias requiere una inversión cuidadosa tanto en términos financieros como de esfuerzo. La construcción y mantenimiento de cercas, el entrenamiento de perros guardianes y el uso de tecnología moderna implican inversiones iniciales significativas. Además, los agricultores deben planificar meticulosamente y poner en práctica estrategias de gestión efectivas para asegurar la sostenibilidad de las medidas de control. Además, para lograr la máxima efectividad es necesaria una estrecha colaboración entre las comunidades agrícolas, los investigadores y las autoridades locales. Solo a través del consenso y de estrategias integrales se puede garantizar la seguridad humana y la sostenibilidad ambiental. El problema de los jabalíes y coyotes no es simplemente una preocupación interna de los Estados Unidos, sino que también se extiende a otras regiones como Canadá. Esto representa una amenaza potencial para el medio ambiente y la agricultura no solo a nivel local, sino también a nivel global. En Canadá, los jabalíes han sido reconocidos cada vez más como un problema grave, especialmente en áreas rurales cerca de bosques y montañas. Su propagación puede causar impactos no deseados en los ecosistemas locales y daños significativos en la agricultura. Además, los coyotes también han comenzado a representar amenazas para la vegetación y las especies silvestres en Canadá. A pesar de las diferencias en escala e impacto, estos problemas al extenderse a Canadá y potencialmente más allá, aumentarán significativamente la complejidad y los desafíos en el control y la gestión. La expansión de jabalíes y coyotes representa un desafío no solo para los sistemas agrícolas nacionales, sino también para la comunidad internacional, lo que requiere una estrecha cooperación y medidas coordinadas para abordar de manera efectiva y sostenible esta amenaza. Por lo tanto, la investigación e implementación de estrategias de control específicas para cada región, adaptadas a condiciones geográficas y ambientales específicas, son cruciales para minimizar el impacto global de los jabalíes y coyotes, protegiendo así la agricultura sostenible y el medio ambiente a nivel mundial. En última instancia, a Dallas las importantes repercusiones de los jabalíes y coyotes en la agricultura y el medio ambiente, abordar este problema no es simplemente una tarea exclusiva de los Estados Unidos o Canadá, sino de toda la comunidad internacional. La cooperación y la inversión en medidas efectivas de control son clave para proteger los paisajes rurales y garantizar la supervivencia de la agricultura. Sin embargo, estamos preparados para enfrentar este desafío de manera integral y sostenible. Agradecemos sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensa usted sobre las medidas actuales y qué se debe hacer para enfrentar a los jabalíes y coyotes? Finalmente, si nuestros videos te han traído alegría, valor y satisfacción, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te deseamos un día maravilloso por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!